Haciendo una valoración de todo lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, ya en febrero cumplimos un año del proyecto, entonces estamos viendo cuáles han sido los avances, cuáles han sido los éxitos, los fracasos, pero no queremos hacerlo solo nosotros desde el proyecto, sino que estamos involucrando a todos los actores, que ellos nos den su valoración de qué avances han habido, qué falta por hacer y cómo lo podemos hacer. Creo que es muy importante el desarrollo de la técnica, del arte y la cultura como una forma de expresión de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Bueno, se está trabajando en los centros de educación sobre la importancia de los derechos, ¿verdad?, de los niños y niñas y los adolescentes desde la familia, porque nosotros tenemos que hacerle ver al padre de familia que el niño tiene sus deberes, tiene sus derechos y que debemos de cambiar esa forma o cultura que tenemos de educar a nuestros hijos. Aprendiendo cada día más de lo que son los derechos humanos y hay que defender contra lo que sea para que podamos avanzar y ver un futuro.